Música Ya que, puede detrás mío por si me lo, por si me cuento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Más, ganado un poco! ¡Más, ganado un poco! ¡Las manos! ¡Ahora sí! Bueno, cuéntela. Ustedes, no... ¡Ustedes, no! Ustedes, no, no... ¡Ustedes, no, no! Mato migró un poco, me duele el lápiz. ¡No grabo! ¡No grabo! ¡Esto no está piña puta negado! ¡Ay! ¡Ay Hola, hola, hola. Ahí va, ahí va, mira, ahí va. Ahora va a chuto, mira. Ahora chuto. Están bajas grandes los culeros. Mira. Este es el racimo. Esta es el racimo. Este es el racimo. Toma, 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 toma. Ya, ya, ya vale, vale, vale. Ponme el sub, ponme el sub, ponme el sub, ponme el sub, Julio. Maniconado, no se ve ni una guardia ahí abajo. ¡Ahhh! ¿Está igual logrado, sí? Sí, 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 sí. ¡Ahhh! Que baja con la pintana, bueno. Ya, nos gusta el sub o no? Ya, nos gusta el sub o no? Ya, nos gusta el sub. ¿Nos gusta el sub o no? Ahí va, mira. ¡Paa! ¡Ahhh! Ya, pásenmelo. ¡Ahhh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Grabad, grabad! ¿Usted es el sub? ¡Ah, bueno, sí! ¿Y le dais más sub si querís? ¡Ah, hombre! ¡Andre le dais el sub! ¿En qué número? ¡Ahí se ve más! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ah, bueno! ¡Ahí sí, hermano! ¡Ahí sí! ¡Ah, guapa! ¡Ven al cielo! ¡Ven al cielo! ¡Ven al cielo! ¡Oiga! ¡Vámonas! ¡Vámonas! ¡Ah, bueno! ¡Ven al cielo! ¡Ven al cielo! ¡Ven a ahí, hermano! ¡Ven al cielo! ¡Ven a aquí! ¡Ven a aquí! ¡Ven a aquí! ¡Fueron. Yo soy inconsistente malo para dar el video mi hijo Yo te apoyo y te lo mando Ya malo Oye... 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 A mi me quedo, a mi le pongo Ese es mi compadre pues Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Jajajajaj He Jefferson ... Oye... A mi le pongo Ahora esos A mi me quedo, a mi le pongo 6 Pido ¿Cuáles si han golpeado? Jajajajaj Jajajaj Jajajaj Si no se pone en este la fiesta, no vamos a levantar los locos de la calle ahí. A matar. A matar. A matar. Qué lindo, güey, qué lindo. Es que ha rebonado. Bueno, que ha pegado la pieza. ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Sí? Ahí está, Macabeo del Bauri. ¡Bien, oye! Macabeo del Bauri. ¡Chuto, chuto! ¡Me levanté ahí esa hueá! ¡Está ahí está, Macabeo del Bauri! ¡Primero, Martín! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, oye! ¡Que lindo, que lindo! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Ves a los chutos, todo al la guagua! ¿Cómo te juegas? ¡Azul, no hay yo, amigo! ¡Oh! Se va a cagar la memoria. Me queda como... medio minuto. ¡Ah! ¡La boleta, ya! Es el gas, mión. Bueno, si el agua, que la tiene más corto. Es de patita. Mira, con la cerveza, hermano, se me位a buena. Esta. Este hay un paquero. Este de mi, este de... Oye. El micro es como... Esa. 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 Esa que va a ser para. Esa que va a ser para. Es tu jamás. Que vieron.